150 mujeres de diferentes partes del Cantón participarán en la Feria de Emprendedoras Libre de Violencia que llevará a cabo la Municipalidad de Pérez Celedón este sábado 25 de noviembre. La actividad será en el Parque Sainzidro de El General de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Cabe mencionar que a las 8 y media de la mañana se realizará el acto, donde habrá un espacio de concienciación sobre las diferentes situaciones que se están presentando tanto a nivel cantonal, nacional y mundial. Esto como parte de la conmemoración del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Para este 2023, el lema de la Organización de las Naciones Unidas es Únete, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y nosotros el sábado 25, propiamente el día, vamos a tener lo que es una feria de mujeres emprendedoras libres de violencia, así se llama lo que es la feria. Van a participar también otras instituciones, por ejemplo, como Casa de la Mujer, Colpin, Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Salud, Fuerza Pública y todas estamos en lo que es la parte del tema de violencia contra la mujer. Se va a tener un acto protocolario a las 8 y 30, donde se va a hacer la parte emblemática o conmemorativa de todas estas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, pero también queremos enfocarlo con todo lo que es el tema de violencia, violencia para la niñez, violencia contra el adulto mayor, la violencia en las calles, que es lo que estamos teniendo ahorita actualmente, la vulnerabilidad que tienen las personas. Durante todo el día habrá diversas actividades. El objetivo de esa feria es sensibilizar a la población, se va a tener estando informativo, va a haber cimarrona, va a haber también exposición de los productos de las emprendedoras del cantón, en total van a ser 150 mujeres emprendedoras. Entonces tuvimos que cerrar la lista, porque ya íbamos casi como por 200, pero continuamente la municipalidad realiza ferias de acuerdo a la conmemorativa que se tiene para el evento. Con este tipo de ferias se busca apoyar a las mujeres quienes buscan salir adelante. Sabemos de que de esas mujeres, si un 90 o 80% ha sufrido algún tipo de violencia, son las participantes y ese es el objetivo de nosotros. No trabajar como eso, ay pobrecita la mujer, que no, más bien es tratarla de sacar de esa situación y cómo la podemos sacar, con lo que es la parte de emprendimientos, con lo que es la parte de ferias, con lo que es la parte de capacitaciones de talleres. También vamos a tener, por parte de la Universidad San Isidro Labrador, vamos a tener consultoría por parte de abogados totalmente gratuitos. Entonces en cualquier tema, ahí van a haber personas que ellos van a poner, me imagino que son, bueno, que trabajan ahí o colaboradores, y van a estar ahí brindando esa asesoría que tanto ocupamos. ¿Por qué? Porque hay instituciones, estamos trabajando el tema de derechos, estamos trabajando lo que es la parte de atención psicológica, lo que es la parte, pero nos está quedando un faltante que es la parte de derecho, o lo que es la parte de atención a esa mujer en la parte legal. Así que este sábado usted se puede acercar al Parque Generaleño y apoyar a todas estas damas.